de la ciudad de San José de San José. Bueno, perfecto, gracias a Alejandro Valderde, el doctor Mauricio Vargas Carreño, y poniendo camiseta para el gran protagonista del día, Harold Tejada, del Astana, que está en este momento recibiendo su reconocimiento, la familia presente. ¡Qué mejor espectáculo que es, que bellísimo! ¡Y el aplauso fuerte a este público maravilloso! Bonito, ¿no? El factor se lo dedico a Dios, a mi esposa, a mi familia, a mi hija que viene en el camino y a mi equipo, porque llevamos más de cuatro años trabajando. La verdad no ha sido fácil. Y bueno, feliz de ganar acá en Colombia con el Astana, después de tres semanas en concentración. La verdad ha sido duro en los entrenos y ayer queríamos ganar con Cavendish, pero hoy es el turno de los escaladores. No estaban los planes sin la escapada, pero bueno, disfrutamos y hoy no va a poder ser este momento. Después de tumba, cuando llevamos dos minutos y medio, nos dijeron que ya después de los cuarenta y colocábamos todo. Te agradezco a los compañeros porque éramos 17 y todos nos pusimos de acuerdo. La verdad, me dedico el sombrero a todos porque ninguno se guardó nada.